Dice Leandro Pablo Vivo, que entiende que a partir de las exposiciones el futuro departa un enorme desafío para recuperar el respeto por la defensa de los derechos de autor. En lo inmediato, ¿cuáles podrían ser las herramientas para lograr esa recuperación? Y agradece. Así yo lanzo a Ana María, a Hugo, a Antonio, a Fernando, a todos, a Carolina, a los ponentes que han participado, esta pregunta. ¿Cuáles son, a su juicio, las herramientas que podrían servir, o los modelos de negocios, ejemplos que podrían servir para capear esta brecha que parece haber entre un discurso que se basa en un modelo de negocios muy diferente, pero que requiere de una protección fuerte de derecho de autor, y otros modelos de negocios que no lo requieren tanto, pero que, digamos, se presentan como modelos que dan una gran accesibilidad a la cultura? Hay proyectos, hay algo en marcha, hay ejemplos, lo dejo abierto ahora y tal vez que pida la palabra el que quiera comenzar, de los que han participado. Sí, Hugo, por favor. A ver, tendrías que reactivar tu audio, ahí va. No lo oímos. No te oímos, veo que Antonio también pide la palabra. Ahora, Hugo, tendrás desactivado tu micrófono tal vez. Funcionando, aquí me aparece funcionando. Ahí va, ahí va, ahí estamos. ¿Sí se escucha ahora? Sí. Gracias, Mariano, perdón por los problemas técnicos, no sé qué está pasando esta mañana, pero bueno, gracias además, porque como te comentaba, ahorita fuera de línea, tengo que salir a las 11 para otra, bueno, a las 11 horas de México, en unos minutos para otra reunión. Pero sí quería también comentar con relación a esta pregunta que me parece muy relevante, y una de las cosas que estamos haciendo, no solamente en la Unión Internacional de Editores, sino que hay muchas organizaciones como sociedades de gestión colectiva, como lo está haciendo CADRA también en Argentina, como entendí también que está haciendo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de concientización y de, yo diría, contrarrestar un poco esta narrativa de las grandes consorcios tecnológicos, de que el derecho a autor es así como un enemigo al flujo libre de información. O sea, realmente tenemos que poderle dar a conocer a la gente que el derecho a autor no es un impedimento para el acceso a la información, sino al contrario. Gracias al derecho a autor tenemos la información que tenemos disponible hoy día, que sin el derecho a autor no tendríamos, como lo hemos visto en los casos que mencioné en mi presentación. Y entonces eso es algo que, bueno, nos han tomado un poco el discurso de las grandes empresas tecnológicas, en el sentido de decir, hombre, el derecho a autor no sirve para nada, la información debía ser gratuita y ya está. Y yo creo que necesitamos, pues, a las industrias creativas, como decía, autores, editores, entidades de gestión colectiva, que contrarrestar esta narrativa y generar conciencia, incluso en muchas ocasiones, como decía yo, que ya se ha vuelto muy normal eso de enviar archivos en PDF, incluso, por ejemplo, profesores universitarios, que se da muy frecuentemente que profesores universitarios mandan sus libros de texto, sus archivos en PDF. Entonces, creo que hay una gran labor en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Hugo Setzer. Muchísimas gracias y espero que puedas llegar a tiempo a tu reunión. Muchísimas gracias por tu intervención hoy. Te despedimos un poco antes de lo que queremos, pero gracias, Hugo. Y Antonio, creo que Antonio María Ávila también había pedido la palabra, y Ana María también la tengo ahí, la estoy mirando. Antonio, la palabra a ti, porque fue al que vi primero, aunque... Micrófono, micrófono, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Te digo que con esto de la igualdad, pues que ya no hay que esperar a Ana, que dé a la... Esto, mira, lo voy a poner como un ejemplo que es el educativo. Quiero decir, yo creo que esa narrativa, que es una narrativa interesada a la que se refería Hugo Celche, ha encontrado un gran cómplice del que no hablamos. Ese gran cómplice es la clase política. La clase política ha comprado, probablemente por ignorancia, o por cobardía, o por ambas cosas, ha comprado la narrativa de esas grandes empresas tecnológicas anglosajonas o norteamericanas, porque da la casualidad, y eso es importante también subrayar lo que son norteamericanas. La pongo con un ejemplo muy típico y que afecta mucho al mundo editorial, el libro educativo. El libro educativo prácticamente en todos los países, puede ser el 35, incluso el 40% en algunos países, de la facturación de cualquier industria editorial. Cuando quieren resolver los problemas de la educación, todo es comprar ordenadores. La modernidad es que tengan ordenadores, o que tengan aparatos, o que tengan tablet, los contenidos no importan. O sea, la clase política ha desvalorizado los contenidos, que es lo único realmente importante, porque un burro delante de un ordenador sigue siendo un burro, y un ordenador al que no se le dan los contenidos adecuados y necesarios, sigue siendo un aparato perfectamente inútil. Yo creo que en esta batalla, por instalar la luz y la razón, como ocurrió en la Revolución Francesa, lo que ha fallado y la parte en la que tenemos que mover para que crea en la propiedad intelectual, es precisamente la clase política. Porque, insisto, la clase política es la que ha comprado la narrativa. Si la clase política compra otra narrativa, o se acerca a la realidad, y comienza a ponerse dura con las grandes compañías tecnológicas, estas, curiosamente, siempre se ponen firmes. En definitiva, es el Estado norteamericano el que la financió en su creación, quien cambió la legislación para que pudieran crearse a partir de la ley Byte-Doll, de la que casi nadie habla, en la época del presidente Reagan, no es casualidad que nacieran todas cuatro años más tarde. Luego, yo creo que en esa narrativa lo importante es que la clase política tenga sensibilidad hacia la propiedad intelectual, que, por desgracia, no la tiene prácticamente en ningún lado. Muchas gracias, Antonio, por esta perspectiva. Ana María, tú querías agregar algo, me parece, ¿verdad? Sí, pero yo voy a hablar más bien desde un punto de vista práctico. Yo creo que los editores necesitamos estar en cuanta plataforma exista, y en cuanta forma de publicación exista. Si nos limitamos a editar libros en papel, no llegamos a todo el público. Si nos limitamos al e-book, no vamos a llegar a todo el público. Si nos limitamos al audio, no vamos a llegar a todo el público. Ahora, durante esta pandemia, se vio claramente que los editores educativos tuvieron que trabajar contenidos en un formato híbrido. Una parte tuvieron que entregarla en formato digital, otra parte tuvieron que entregarla en formato papel. Y aquellos que venían trabajando en el formato digital, sin éxito hasta ahora, hoy han visto todos sus esfuerzos premiados, porque han podido entregar sus contenidos de una manera más accesible. Los editores tenemos miedo, como se ha dicho ya en este encuentro. Tenemos miedo de subir nuestros contenidos, tenemos miedo de que nos los pirateen. Pero tenemos que ser flexibles, porque si no, la piratería nos come vivos. Gracias. Perdón, no se me escuchó. Tenemos otras preguntas aquí, que se relacionan o que dan continuidad a este tema. Y uno está vinculado con lo que acaba de mencionar Ana María, y es si deberían los editores y autores actuales preocuparse más por el trabajo digital, y menciona en particular el e-book, naturalmente. Y la pregunta es, bueno, que yo, digamos, pasada por mí, digamos, también sería, bueno, ¿qué significa la irrupción del e-book para los editores? ¿Qué significado tiene además, a nivel de respeto de las problemáticas que puede generar para el respeto de la propiedad intelectual? Si ya han percibido ustedes, los editores, nuevos problemas, nuevos desafíos relacionados con el respeto a la propiedad intelectual por la irrupción del e-book. Y bueno, y también saber cuánto incide el e-book también un poco en la cifra de negocios del mundo editorial, porque es diferente, creo que, en la industria musical o en otros ámbitos, ¿verdad? No sé si yo quisiera saber, tal vez Enrico, tal vez veo que a Antonio le interesa de nuevo intervenir, Carolina, te veo tímida, pero supongo que es también porque antes tuviste tu chance de intervenir, pero te voy a dar la palabra, Carolina, porque creo que estás con muchas ganas. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo simplemente quería mencionar lo siguiente. Yo creo que vamos a presenciar como una coexistencia de diferentes tipos de modelos de negocio y de ahí la necesidad de que los editores como que se vinculen a todos ellos. Yo creo que van a seguir existiendo personas que les va a gustar el formato físico. Lo hablaba hace unos días también. Hay gente que incluso compra libros impresos por coleccionarlos. El libro impreso sigue teniendo un significado simbólico, pero también debe haber la posibilidad de que toda esta oferta esté disponible en múltiples plataformas. Y yo simplemente quisiera agregar frente a la pregunta que habías hecho anteriormente de cómo lograr atender estos desafíos. Yo creo que no hay una receta única. Yo creo que cada país también es distinto, atiende a realidades diferentes, pero hay que mezclar todas las acciones posibles que puedan resultar en beneficio de atender estos desafíos y al mismo tiempo en beneficio del público en general. Por una parte, actividad de concientización sobre el tema, tratar de que haya un entorno seguro, en el entorno digital me refiero, que haya la posibilidad de brindar protección a medidas tecnológicas, la información para la gestión de derechos. Y un punto muy importante ya para finalizar, fortalecer los mecanismos de observancia del derecho. De nada nos sirve tener un derecho si no tenemos la manera de defenderlo. Y de ahí es importante también que todos los países tengamos accesibles mecanismos alternativos como la conciliación, como el arbitraje, también mecanismos judiciales y mecanismos que permitan también que los proveedores de servicios de Internet colaboren con los titulares de derecho a autor. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias a ti. ¿Tenemos alguna persona que quiera también comentar sobre la cuestión esta planteada del e-book? Antonio, he visto tu dedo. Era que como se le decía... No, yo voy a citar el caso español que es como el resto de Europa. Vamos a ver, para nosotros el e-book es un nuevo canal de comercialización. No tiene mayor problema. De hecho, un 25% de media cada año, un año puede ser 24 y otro 27, de los ICBN que se otorgan son para e-book, con más de 200.000 títulos vivos en estos momentos. O sea, nosotros no nos planteamos si e-book sí o e-book no. No, el e-book está ahí. Pero las cifras, la contundencia, es que es el 5% de la facturación, incluyo las bases de datos. Por ejemplo, el año 2019, que el sector creció casi un 2,5% en global, solo crecieron un 0,1%. Y, frente a lo que se ha dicho, de que el día que haya e-book no había piratería, en España, a través de la coalición de creadores, hacemos una encuesta, la CGFK, sobre la piratería. Bueno, pues, las únicas que están subiendo en los últimos años es un poco el videojuego y sobre todo el libro. O sea, desde que tenemos e-book, tienen más piratería. Porque, claro, le hacemos el trabajo y piratear es bastante más fácil. Por tanto, yo creo que ninguna industria editorial se plantea si sí o si no. Es sí, porque sí, y es un nuevo canal de comercialización. Pero el hecho real es que la facturación no sube del entorno del 5%. Lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Francia, incluso en Estados Unidos, que había sido superior, nunca la que dicen, porque era el 10% de la facturación total del sector lleva tres años bajando. Precisamente porque baja, inventan el audiolibro o quieren potenciar el audiolibro. Por tanto, los editores tienen la obligación de usar ese canal de comercialización como cualquier otro canal sin mayor problema. Pero eso no va a arreglarnos los temas de la piratería ni de la propiedad intelectual, los tiros van por otro lado. Muchas gracias, Antonio. Al respecto, Jocelyn Murillo de la UNAM, de México, señala que no es lo mismo un PDF que un e-book, me imagino que se refiere sobre todo a los formatos y la posibilidad de difundirse en diferentes plataformas. Lo que sí probablemente sea cierto es que muchas de las infracciones que circulan por Internet que están en PDF son infracciones ya sea de e-books como de libros físicos también que han sido digitalizados. ¿Tendríamos alguna cuestión ulterior? ¿Alguien que quiera hacer un comentario adicional a lo que estamos mencionando? ¿Enrico? ¿Sí? A ver, se me oye, sí. Sí, bueno, por un lado confirmar lo que acaba de decir Antonio y igual Carolina lo vemos como Federación de Literarios Europeos intentamos entre otras cosas averiguar por dónde van los mercados por lo menos a nivel europeo y podemos decir que el e-book y el libro digital ha alcanzado a lo mejor algún 7 8% en promedio a nivel europeo y eso porque incluimos todavía Reino Unido donde el libro digital alcanzó un 17 y 8% hace 3-4 años antes de aparentemente bajar en los últimos 3 años así como lo ha dicho en Estados Unidos en otros mercados sigue subiendo pero no ha llegado a donde muchos imaginaban hubiera hubiera llegado hace unos años ya muchos de ustedes recordarán cuántas veces pasamos una fecha en que alguien había dicho que iba a desaparecer el papel ya en 2000 dijeron que iba a desaparecer el libro de papel luego será 2005 será 2010 será 2015 ya llevo rato sin escuchar a nadie decir que iba a desaparecer el papel porque parece que evidentemente eso no va a pasar bueno por lo menos no va a pasar en nuestra vida y hay que decir también que es muy difícil saber de verdad cuánto pesa el libro digital porque tenemos el mayor proveedor de libros digitales que es Amazon que no da cifras de ventas son los que más venden son los que han logrado un peso una cuota de mercado absolutamente enorme y de verdad tampoco muy sana digamos y no dan cifras sobre el mercado del ebook así que mucho toca adivinarlo pero es cierto que no ha sido el fenómeno arrasador que mucha gente hubiera pensado es cierto como decía como decía justamente Carolina el editor le da al lector lo que el lector quiera y si el lector quiere leer en papel pues que lea en papel está súper bien llevamos 500 años leyendo en papel sin quejarnos es una tecnología prácticamente perfecta lo tienes todo aquí te lo llevas por ahí bueno mejor que no lo mojes pero tampoco el teléfono quiere mojarlo pero por lo demás resistente duradero y todo luego claro hay un enorme potencial en el libro digital y creo que a lo mejor no lo hemos explorado todavía completamente hace falta inversiones hace falta trabajo innovación hay un montón de innovación que está pasando en el sector editorial es cierto que el libro electrónico no puede ser simplemente un pdf de un libro de papel ahí no has ganado casi nada ese tipo de innovación está saliendo adelante pero bueno toma tiempo y hace falta que sea adoptada por los lectores otro discurso merece hacerlo pero bueno lo rehablaremos en unos años con el libro audio que a su vez tiene ahora una fuerza de crecimiento que parece arrasadora sobre todo hay ciertas áreas como en los países nórdicos ya casi se venden solo libros audio y por ejemplo ahora también con lo de la pandemia en Suecia ya prácticamente la mitad de los ingresos por venta de libros han sido digitales y la mitad de ventas por unidad sin volumen o en valor han sido el libro audio y ahí está saliendo adelante el modelo de suscripción así uno paga una cuota mensual y puede acceder a todos los libros que quiera este es un modelo mucho más adaptado al libro audio que no al ebook pero si por un lado este modelo está creciendo muchísimo sobre todo en países nórdicos pero bueno también en otros en Alemania en Reino Unido por el mismo lado todavía y lo vemos del sector de la música queda por demostrar la sostenibilidad de este modelo en largo plazo porque tampoco Spotify al final está de verdad garantizando ganancias al sector de la música pero por cuando sea extremadamente popular y tiene un montón de usuarios así que habrá que ver bueno cuánto dura este impulso que ahora está tomando el libro audio que entre paréntesis parece en algunos países afortunadamente acercar nuevos lectores a la lectura que fue lo que al final una de las promesas no cumplidas parecería por el ebook que no alcanzó a ampliar muchísimo el círculo de lectores pero sí habrá que ver pues dónde nos lleva este nuevo fenómeno del libro audio y como siempre la cuestión de la sostenibilidad que pasa otra vez por la importancia de un derecho de autor protegido de manera sólida Muchísimas gracias Enrico muchísimas gracias por este comentario pasaría a la última pregunta que a mí me gustaría dirigírsela a Ana María Cabanellas es de Guillermo Yañez de la editorial Calen que dice interesantes cada ponencia aquí en Villa María Córdoba Argentina del interior de los interiores En este contexto que estamos las bibliotecas cerradas al público se vieron obligadas a disponer de materiales digitales muchos en PDF que es derechoso dice no del lado copilet y además se suma que todos los materiales son para disponerlos públicamente para estudio y luego todo lo demás ahí aparece una linda mirada porque al no tener materiales del pueblo se pierde la posibilidad de educarse después sumarle que la internet es precaria que no hay gente formada en bibliotecología etcétera cómo generar nuevos reglamentos que permitan disponer de materiales libres de manera educativa en estos espacios que el derecho de autor a veces es un obstáculo para que se pueda llegar ahí otro tema es cuando el escritor o el escritor no llega al estado público y su obra se pierde porque no se puede editar libremente habla de apenas 20 o 30 ejemplares para disponer en la biblioteca Ana María bueno yo creo que esa es la razón de ser de las entidades de gestión las entidades de gestión comenzaron justamente dando licencias para el estudiante para los estudiantes hoy en día las entidades de gestión tienen licencias para obras análogas y se utiliza generalmente para hacer fotocopias y tienen licencias digitales que cada día cobran más importancia entre las licencias digitales que ofrece CADRA ofrece licencias digitales para las bibliotecas si la biblioteca de Villa María tuviera una licencia con CADRA resolvería muchos de estos problemas porque podría poner a disposición del público lector los materiales que necesitan también las editoriales están proveyendo de ebooks a las bibliotecas con un uso limitado a determinada cantidad de usos en algunos países por ejemplo hay Harper Collins limita los usos a 47 usos nosotros por ejemplo en mi editorial damos un uso muchísimo más amplio porque entendemos la necesidad de uso que tienen las bibliotecas en nuestro país y las limitaciones económicas que tienen las bibliotecas en nuestro país pero creo que siempre hay métodos legales para que el público acceda a los materiales es cuestión de buscarlos y de ponerse en contacto con las instituciones que así lo facilitan en cuanto a la edición por parte de los autores de pequeñas cantidades de libros esto es lo que ocurre cuando se hace edición del autor no creo que ningún autor haga una edición de 20 o 30 libros a no ser que sea una edición escrita en la computadora y anillada porque la edición en print on demand parte de unos 100 ejemplares más o menos es el costo es el mismo para 10, 20, 30, 40, 50 o 100 no es económico hacer menos de 100 sí también es cierto que las editoriales últimamente no estamos aceptando tantos libros para editar por una cuestión económica como decía antes cada vez producimos menos o sea se producen muchas novedades para poder estar en el mercado con una tirada muy corta pero no tantas novedades como quisiéramos realmente los altos costos de la edición no nos permiten publicar tantos libros como quisiéramos vamos a hacer un poco de la edición donde los altos de la edición de la edición a la edición a la edición a la edición es